Hola despiertos, bienvenidos a Libremos de la Matrix, es un placer estar nuevamente con todos ustedes a través de mi Instagram oficial para hacer este en vivo. Señor Espléndido bienvenida, gracias, buenas noches, bienvenida, gracias por tu apoyo. En el que, Mayurusquita, bienvenida, gracias por estar aquí. Va a ser diferente, va a ser diferente este en vivo, es un en vivo que quiero aprovechar, que bueno, no tenía planeado hacerlo, pero creo que es importante que sepan lo que me ha sucedido, lo que me ha pasado en estas últimas dos semanas, que la verdad ha sido algo fascinante, increíble y que bueno, quiero compartir con todos ustedes, por eso es que estoy haciendo este live en vivo para informarles lo que me ha ocurrido. Antes de comenzar, quiero recordarles que aún están en promoción todas mis conferencias, si te perdiste este o todas las conferencias, pues bueno, esta es tu oportunidad porque están a un precio especial, este pero es por tiempo limitado, ¿no? Si quieren tener más y mayor información, pues mándenme un mensaje directo y les mando toda la información para que las puedan adquirir porque es una información que vale oro, este y bueno, también en este en vivo ya voy a anunciar mi próxima conferencia también, entonces bueno, aprovecho para darles la exclusiva a todos mis seguidores aquí de Instagram, pues bueno, les voy a empezar a contar un poco a este lo que es lo que me ocurrió para todos los que me acompañaron y pudieron ver mi conferencia de el poder oculto del ser humano, bueno, sabrán que ahí compartimos unos libros para poder despertar ese poder oculto que tenemos todos nosotros y bueno, entre esos libros había una práctica de meditación de Jacobo Grimberg, ¿no? Este y bueno, es lo dejamos como tarea para que las personas pudieran poco a poco despertar ese poder y ir cambiando esta esta realidad, ¿no? Y bueno, ahí también conté en esta conferencia el tema de la energía que que movió Guillermo, esta persona que que me contactó y que les conté mi historia y que muchos también se interesaron por 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 saber qué era, cómo funcionaba y y bueno, muchas personas incluso hasta lo adquirieron, ¿no? Y y bueno, con con muchas mensajes positivos de cómo les ha cambiado todo a partir de de este movimiento de energía. Pues bueno, desde ahí, bueno, lo primero que empezó es que me empezó a llegar mucha información, muchísima información del despertar, de cómo poder salir de esta matriz, cómo controlar la energía, cómo poder cambiar nuestra realidad, ¿no? Me llegó, por ejemplo, toda la información del doble cuántico que como lo dije también en la conferencia que esa fue en este año, en el 2023, yo ya había escuchado acerca del doble cuántico, pero la verdad no le entendía del todo, no sabía realmente que era ciencia cierta y me llegó toda esta información de Jean-Pierre Garret Malet, que bueno, ahí les compartí en la conferencia que también los que me acompañaron se darán cuenta que también es un una conferencia muy, muy buena para poder tener una ayuda de tu otro yo en esta realidad y poder cambiar esta realidad. Pues bueno, con todo esto, obviamente, yo empecé a practicar la meditación esta de la respiración, de cómo controlar la respiración que nos indica Jacobo Grimber en sus libros y bueno, también empecé a contactar, a tratar de contactar con mi doble cuántico, ¿no? Las primeras señales que le pedí era que me despertara a cierta hora y lo hacía, ¿no? O sea, lo hacía y bueno, esa era una señal clara, le planteaba algún problema que tenía y se lo dejaba en sus manos, confiado, sereno y poco a poco veía, no era de inmediato, pero veía yo cómo se iba resolviendo poco a poco sin hacer mucho, o sea, sin hacer prácticamente nada, ¿no? Entonces, así empecé, con pequeños problemitas, este, con señales de despierta metalora, etcétera, y me di cuenta que esta conexión ya estaba, eh, practicando, o sea, mi metodología, les voy a contar, antes de dormir yo practico un poco de, de, de la técnica de Jacobo Grimbert de esta meditación, este, una media hora antes de dormirme, eh, para, para caer en esta, en esta liberación de, de, de toda la manipulación mediática que existe en esta matrix, en esta realidad que tenemos. Eh, y bueno, eh, una, uno de mis, de mis anhelos, aparte de, de, de poder, eh, cambiar mi realidad, este, este, de controlar mi energía, era, eh, obtener el conocimiento, ¿no? O llegar a rasgar esa matrix, llegar a, 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 a ese punto de, 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 de poder tocar esos registros akáshicos, esa latiz, esa matrix, esa, ese éter, como le llamaba, este, Nikola Tesla, ¿no? Eh, y era uno de mis, de mis deseos, ¿no? Al hacer yo meditación, también pedía conocimiento, también le pedí a, a, a mi doble cuántico, eh, que me mandara información, este, de cómo poder, eh, acelerar el proceso para, para despertar la conciencia en masas, ¿no? En personas, ¿no? Este, y bueno, eh, practicando esto más, el contacto, después de practicar la, la media hora de meditación, eh, me tomo un vaso de agua, me, 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 me acuesto, yo cuando, eh, estoy antes de dormir, empiezo a hablar, eh, mentalmente, obviamente, no, 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 no en voz alta, mentalmente, con mi doble cuántico, le, le agradezco, le digo, eh, todo lo que me ayudó en el día, lo que me, le pido, le ofrezco una disculpa, si es que hice algo malo, de lo que me arrepienta, y que me muestre el camino hacia un mejor futuro, ¿no? Y, bueno, ahí, también ya le, le solicitaba algunos problemas, este, que puedan surgir, ¿no? Algunos problemas fuertes. Pues, bueno, esa ha sido mi técnica, prácticamente, desde, bueno, lo de la, lo de la meditación, prácticamente, desde, eh, octubre del año pasado, hasta ahorita, ¿no? Y después, ya complementándolo con el doble cuántico, eh, prácticamente, desde principios de febrero de este año, hasta ahorita, ¿no? Eh, y bueno, con la meditación, eh, no me había pasado mayor cosa, o sea, liberaba, liberaba mi mente, me dormía más tranquilo, dormía más profundamente, este, y bueno, esa es mi, mi técnica, pero, hace una semana, me pasó algo, eh, que la verdad no me lo esperaba, fue algo, una experiencia totalmente increíble, eh, totalmente distinta, y que, que me ha cambiado la perspectiva, y que, y que, bueno, se los voy a contar, porque, sé que eso es, ustedes son unas personas que entienden de todo esto, y que, bueno, que, que, con las personas que conozco, es muy difícil de hablar, ¿no? Porque te pueden tomar hasta de loco, de que estás soñando, estás, este, imaginándote cosas, ¿no? Este, y bueno, eh, el tema es que, eh, después de la meditación, y después de hablar con un núcleo cuántico, me, me duermo, o estaba yo entre ese lapsus, entre dormido y despierto, y recuerdo perfectamente que empecé, eh, a ver una luz, una luz blanca, ¿no? Como que en medio de, de mi, de la habitación, ¿no? Pero yo estaba consciente que tenía los ojos cerrados, ¿no? O sea, yo estaba consciente que tenía los ojos cerrados, eh, pero bueno, eh, era en este sueño lúcido, o no sé ni cómo llamarlo, eh, porque, bueno, no, no siento que haya sido un viaje astral, porque no me vi a mí mismo, no me, no sentí como desprenderme de mí mismo, pero bueno, empecé a ver esta luz, este, eso fue el martes de la semana pasada, y, pues, me llamó la atención, y como que yo sentía, eh, en, al verla, o sea, estaba como parpadeante, así la luz, en medio de mi habitación, no era una luz, eh, cegadora, una luz tenue, eh, blanca, eh, pero al verla, yo sentí una, una, una energía muy tranquila, sentí mucha paz, mucha tranquilidad, y me sentía yo atraído hacia ese punto de luz, ¿no? Ese fue el primer, eh, aviso, de que me iba a pasar algo, ¿no? De que me iba a pasar algún contacto, ¿no? O algo que me iba a suceder, ¿no? Eso fue el primer día, eh, al, al miércoles, eh, no pasó nada, eh, el jueves tampoco, pero el viernes, eh, otra vez me pasó lo mismo, pero esta vez ya empecé, la misma sensación de, 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 de paz, de tranquilidad, es como si te inundara una, una energía, eh, que te tranquiliza totalmente, que te hace perder el miedo, o sea, te, eh, no sé cómo explicárselos, pero te, te inundas de una energía de paz y tranquilidad, te sientes cómodo, te sientes seguro, eh, no sientes miedo en absoluto, pero estás viendo esa luz, ¿no? Entonces, ya con esta segunda experiencia, yo obviamente con la primera experiencia al recordarlo, porque lo recordaba totalmente, ese día después de ver la luz, eh, obviamente me quedé dormido, ya no recuerdo más, y cuando desperté, eh, lo tenía muy claro, ¿no? Muy claro que vi eso, y bueno, mi próxima meta era decir, bueno, voy a acercarme, voy a tratar de tocarla, voy a ver qué es, ¿no? Porque era como si estuviera llamándome, o sea, sentía yo ese, ese, ese como que imán, como que te atraía, como que te está diciendo, ven, ven, ¿no? Pues bueno, resulta que el viernes, el viernes de la semana pasada, eh, igual empecé a ver esta luz, pero esta vez la vi más grande, ¿no? Entonces empezaba, entonces yo lo que hice, eh, en este sueño lúcido, yo lo llamo así, o no sé cómo, cómo llamarlo, ¿no? O sea, después de la meditación, después de la de esto, eh, yo estaba, o sea, estaba yo consciente que estaba yo soñando, o sea, no lo estaba yo haciendo físicamente, ¿no? Como que estaba yo en, en esta, en esta, en esta otra dimensión, en este otro paralelo, eh, donde se encuentra nuestro doble cuántico, ¿no? Como lo expliqué en la, en la, en la conferencia, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que hice fue pararme y, y alzar mi mano así para, para tratar de agarrarla, y cuando la toco, eh, esa sensación de paz y de, de tranquilidad, eh, fue el doble, el doble, eh, empecé como que, a, como se podría llamar, como que a transportarme, o sea, yo veía que estaba yo avanzando, eh, bueno, en realidad yo no sentía que estaba avanzando, que estaba yo siendo como que succionado, como por un portal, pero yo no sentía nada, yo lo que veía es que pasaban así como cuando recorres en un automóvil, así, yo estaba como que en un túnel, así de luz, y de repente me, me encuentro en una, en una, como podría hacer una bahía, en una playa, eh, llena de arena, tranquilo, y, eh, estoy parado, o sea, después de, de viajar en este túnel, con una tranquilidad enorme, con una sensación de, de, de paz, tranquilidad, este, y veo a un ser parado allí, en medio de la, de la arena, ¿no? De la playa, eh, una silueta, no, no puede ser que sea un ser, era una silueta blanca, blanca, de la misma luminosidad, no se le notaban ojos, no se le notaba nada, era una silueta totalmente brillante, eh, les repito, no era una luz cegadora, era una luz tenue, pero no te dejaba percibir su rostro, la sensación que me dio a mí es que, eh, detrás de esa luz había alguien, había un ser, ¿no? que se estaba, eh, como que cubriendo con esta, con esta luz, fue lo que yo pensé, y bueno, iba ya, entonces yo me quedé, eh, pues estupefacto, ¿no? O sea, estaba yo, eh, totalmente, o sea, sí con tranquilidad, pero estaba yo asombrado, ¿no? Estaba yo en, en mi sueño, en esta experiencia que tuve, estaba yo preguntándome, eh, ¿qué es esto? ¿Cómo, cómo llegué aquí? ¿Qué hago aquí? Eh, como que no me caía el 20, ¿no? O sea, como que me sorprendió, me agarró en curva, este, no, no pensé que iba a ocurrir esto, el lugar, la verdad, no, no reconocí, no es un lugar que yo haya visitado en, en algún, en algún lugar aquí de, 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 de mi, de mi país, o algún lugar donde yo haya viajado, no, no lo recuerdo, era un tipo playa, estaba el mar, muy tranquilo el mar también, sin, sin olas, este, y bueno, a lo lejos nada más se veía puro, este, horizonte, ¿no? O sea, donde se veía puro mar, y bueno, un pedazo de, de arena, pero eso sí rodeado como por, por rocas, ¿no? O sea, por, por paredes de rocas, ¿no? O sea, no, 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 no podía ver, era como una, una playa que estaba como que escondida, así, así lo vi en el paisaje. Me traté de acercar, eh, después de que, de que me empecé a, a reaccionar y decir, bueno, pues bueno, ¿qué, qué hago acá, no? Tengo que hacer algo, y justo cuando voy a dar un paso, eh, escucho una voz, eh, pero no fue una voz, no la escuché con mis oídos, sino como que me llevo en mi mente, y, y, y me dije, y lo primero que me dicen es, eh, te estaba yo buscando desde hace mucho tiempo, y yo me quedé así como que, bueno, primero me, me, me paralicé, o sea, pero no de miedo, o sea, yo tenía una sensación, este, este ser como que radiaba esta energía de paz, eh, no, no sé cómo escribirlo, incluso hasta te sentías hasta feliz, o sea, es una sensación que, como si estuvieras con alguien que, a quien, con un mejor amigo, con alguien al que le confías mucho, y que estás en, en un, haciendo algo que, que te gusta, que estás, eh, eh, gozando el momento, etcétera, esa sensación así de tranquilidad, de paz, pero yo me quedé, eh, helado, porque, eh, no llegaba a entender cómo es que se pudo comunicar conmigo, o, o sea, de forma telepática, o sea, yo no escuché un sonido, o sea, lo, lo, directamente entró aquí en mi mente, la voz, así, o sea, es algo extrañísimo, que, que no puedo, incluso hasta me cuesta trabajo de escribirlo con palabras, porque es como si las palabras te, te llegaran, como un pensamiento que te llegara con las palabras, así, o sea, no, no, no lo escuché con sonido, ¿no? Y, bueno, entonces yo contesté, según yo, con, con mi voz, después de, no sé, unos treinta, cuarenta segundos que estuve tratando de analizar, eh, cómo pudo pasar esta, esta comunicación que me llevó así, y, y lo, lo primero que se me ocurrió, este, preguntar es, ¿quién eres? Eh, en dónde estoy? Y, y me contesta, pues, bueno, no te preocupes, eh, estás en un lugar seguro, y este contacto se tenía que dar, así me, así me, así me contestó, ¿no? Y yo, pues, no sabía, no entendía bien qué pasaba, ¿no? Y me dijo, eh, pronto, eh, pronto entenderás más, eh, todo esto me llegaba así, ¿no? De, de golpe, como que la información así, ¿no? Este, y, y pronto, pronto entenderás más, eh, lo que vengo, o lo que venimos a darte, o sea, hablo como que en plural, y me dijo, eh, que era un mensaje, un mensaje, un mensaje que, que, que querían darme, este, pero que me lo iban a dar poco a poco, ¿no? Que iba yo a saber más de, de él, o de, no, no se refirió a él como una persona, sino como que, bueno, no puedo explicarlo, ¿no? O sea, te llega la información, pero tú como que lo decodificas a tu lenguaje, ¿no? Pero, pero lo entiendes, o sea, yo, cuando, cuando recibí esta información, eh, la percepción que tú ves que se estaba refiriendo a él como un ser no humano, como un, o sea, como, no como una persona, pues. Pero bueno, eh, entonces yo, yo me quedé así, este, y bueno, me quedé con muchas preguntas, me dice, bueno, este es el primer contacto, y vamos a seguir, eh, teniéndolos, y me dijo, no te preocupes, este, el mensaje te va a llegar, ¿no? Y eso fue todo, de repente vi todo como que en retrospectiva, este, y bueno, ya como que se me escureció todo, y ahí fue cuando abrí los ojos y estaba yo en mi cama, ¿no? Entonces dije, bueno, esto fue un sueño, eh, que fue, ¿no? Era algo tan real que no lo podía yo creer, ¿no? Estaba yo, eh, impactado, ¿no? Impactado, no sabía, eh, si fue un sueño, si fue real, si, si fue, eh, gracias a la meditación, etcétera, ¿no? Nunca me había ocurrido una experiencia así, nunca, 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 este, me dicen que, ¿crees que yo cuántico? No es mi doble cuántico, eh, y eso lo acabo de descubrir esta semana, por eso es que, eh, hice este live, porque ya tengo más información, ¿no? Ese fue el primer contacto, incluso, eh, en un chat, eh, que tenemos todos los que han ido a mis conferencias, eh, que, que tenemos ahí un chat, eh, les compartí que tuve una experiencia así, ¿no? No, no les di mayor detalle, pero tuve como que mi primer contacto con un ser de luz, porque, bueno, yo sé, siento que fue un ser de luz, porque no me causó ninguna, ningún temor, ningún miedo, me dio mucha tranquilidad, y bueno, lo único que me hizo es que quería darme un mensaje, ¿no? Y resulta que, eh, el día de antier, eh, me volvió a pasar, eh, lo mismo, el mismo paisaje, el mismo, pero ahora, eh, eh, todo empieza con, con una luz, ¿no? Eh, muchos me habían contado que para hacer un viaje astral siempre veías una luz, ¿no? Y que te tenías que, que enfocar, enfocar, y ya empezabas a hacer lo que tú querías, pero yo, yo siento que esto no es un viaje astral, porque, bueno, no lo he intentado, ¿no? Tampoco, este, tratar de hacer cosas, eh, como volar, o hacer cosas que en la realidad no puedes hacer, ¿no? Pero, bueno, en este último encuentro ya me dio muchísima más información, ah, bueno, y en la, en la, se me, se me, se me olvidaba, en la primera, en el primer encuentro, me dijo que era, que el mensaje me tenía que llegar porque, eh, la humanidad estaba en un, en un punto crítico y, y me dijo que, eh, el futuro que nos espera si no cambiamos nuestra realidad, eh, nuestra forma de ver la vida, este, nuestra forma de actuar, se, eh, empezó, fue muy incisivo, bueno, yo lo sentí muy incisivo cuando dijo que es su forma de actuar y él terminó diciéndome, no te preocupes, el mensaje te va a llegar, y también terminó diciéndome, aún hay tiempo, ¿no? Bueno, me desperté y me quedé así asombrado, eh, no pude sacarme eso de mi mente y menos las, las imágenes estas que me dejó, eh, no sé si lo hizo para asustarme o algo, pero, como les repito, no sentí ningún miedo, ningún, ningún, ninguna preocupación al ver esto, ¿no? O sea, todo lo contrario fue mucha tranquilidad, ¿no? Pero bueno, eh, esa fue mi buena experiencia, la segunda experiencia ya, eh, di esta luz, eh, lo único que hice fue lo mismo, agarrarla, pero ahora ya fue como que de golpe, ya todo este viaje por este tipo túnel o agujero, lo que sea, fue en un instante y estaba yo otra vez en la misma bahía, en la misma playa y este ser estaba así, eh, parado, estaba de frente, no, no, no le pude, no, no puedes percibir nada, es totalmente blanco, luz, es totalmente luz, este, y otra vez todo mentalmente, eh, me dijo, ahora yo voy a contestar, eh, tus dudas, sé que, eh, tienes muchas, eh, y, y bueno, voy a contestar tus preguntas, ¿no? Entonces yo, lo que hice fue, según yo, hablar, yo, incluso yo creía que estaba hablando, ¿no? O sea, así como cuando estoy hablando con ustedes, este, pero después, después a mitad de conversación me di cuenta que no estaba yo moviendo la boca, ¿no? O sea, fue algo extrañísimo, extrañísimo, o sea, me estaba yo comunicando así igual que él, ¿no? Este, pero bueno, no sé, no sé qué, qué pasó, pero bueno, eso me di cuenta después, pues, porque yo, 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 según yo estaba yo hablando así como ustedes, ¿no? Yo según estaba moviendo mi boca, pero bueno, eh, lo primero que le, le pregunté de nuevo era, eh, ¿quién eres? Eh, ¿por qué yo? O sea, ¿por qué, por qué contactas conmigo? Este, y me contestó que, eh, su nombre, eh, en un idioma, en, humano, o en unas, en un lenguaje, lenguaje que conocemos nosotros, pues es casi casi impronunciable, la, lo más parecido, el sonido más parecido, este, a, 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 a lo que fonéticamente puede decirse, es Shandar, Shandar, algo así, así me llegó, Shandar, ¿no? Y dije, bueno, Shandar, ok, eh, me dijo, ¿por qué yo? Me dijo, no, eh, porque sabemos, eh, la labor que has hecho, la labor que tienes, y porque, no, me dijo que no soy el único, que no soy el único, que hay más personas, que este ya es un plan, como que masivo, masivo, que, que están llegando este mensaje a muchas personas, no solamente a mí, pero ya, eh, a nivel de, de casi casi miles de personas, ¿no? O sea, miles de personas, sé que son pocas para los millones que hay, ¿no? En el mundo, pero me dijo que no eran por alguna razón en especial, simplemente, eh, sabían un poco de, de, del trabajo que, que, que llevo, que me conocían, y que sabían que, que este mensaje no se iba a perder si se lo contaban a cierto tipo de personas y que iban a tratar de difundirlo, ¿no? Eh, pero me dejaron claro que este mensaje no es un mensaje, eh, para todos, que no es un mensaje, para el que no quiere escuchar, que conocen, llevan observándonos mucho tiempo y que conocen muy bien a nuestra especie, y que, no debemos desperdiciar energía en las personas que no, no quieren escuchar este mensaje, ¿no? Eh, y bueno, eh, esas fueron mis dos primeras preguntas, después le dije que dónde estábamos y me dijo que estábamos en lo que yo entendí, este, porque, bueno, era, era como que la información que yo, como que decodifiqué, porque sentía yo a veces que con la información que me daba, como que no era la, en, en, en lenguaje, en, en mi lenguaje, en el español, en, este, no era como que la traducción, ¿no? No sé cómo explicarlo, como que la traducción correcta, pero me dijo que estábamos como que en una, eh, en una dimensión, eh, intermedia entre su mundo y mi mundo, ¿no? Nuestro planeta, o nuestra dimensión y su dimensión, era como que un punto intermedio de, de, de enlace, ¿no? De, de conexión, eso fue lo que le, le, le entendí, eh, y bueno, eh, después de eso, pues obviamente le pregunté, bueno, qué, qué, cuál es el mensaje, de qué se trata, y me dijo que, eh, estábamos en un tiempo crucial, en un tiempo en el que, eh, estábamos en un fin de un ciclo, y que todo esto, eh, teníamos que actuar ya, ¿no? Eh, después, cuando, obviamente me desperté, coincidió correctamente con lo que hablé de Jean-Pierre Garrett-Mallet, ¿no? Eh, este, que él decía que estábamos en un fin de un ciclo, y que tenemos que actuar, porque si no, eh, esto, pues no, no íbamos a, a poder salir, ¿no? O sea, como que todo me empezó a cuadrar, pero bueno, en ese momento me dijo que estábamos en un tiempo crucial, en un fin de un ciclo, y que teníamos que actuar ya, que la humanidad está en un proceso de, de crecimiento, de aprendizaje, ¿ok? Pero, eh, estamos siendo guiados para autodestruirnos, ¿ok? Eso fue lo que me comentó, y me dijo que, eh, que nuestra, nuestro futuro, eh, no es un futuro plano, no es un futuro hecho totalmente, ¿no? Que no es un futuro único. Me dijo que, en realidad, están ahorita abiertas, nueve líneas del tiempo, y que hay tres, según sus cálculos de estos seres, de este ser, o sea, anda, este, me dijo que, mmm, que hay tres, tres líneas de tiempo que están, eh, con mayor posibilidad de que pasen, ¿no? Mayor posibilidad de que pasen, no es de que vayan a pasar, ¿no? Porque ellos dicen que llevan, eh, varios siglos, observándonos, y han visto cómo hemos cambiado esta línea de tiempo varias veces. Varias veces la hemos cambiado, incluso, eh, me dijo que esta no es la única vez que hemos enfrentado este proceso, que ya lo hemos enfrentado, eh, otras veces, y que, bueno, eh, algunas veces, este, hay como un reinicio, de, 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 de toda la, la evolución que tenemos, otra vez volvemos al inicio, y, y empezamos de nuevo, porque, bueno, no, no supimos tomar las buenas decisiones, ¿no? Entonces, eh, me dio a entender como que nosotros somos capaces de cambiar de línea de tiempo dependiendo de las decisiones que tomemos como, como sociedad, como humanidad, ¿no? Y me comentó que están tres líneas de tiempo activas actualmente, y que de las tres líneas activas, me iba a empezar a dar información, y, y que, bueno, era un, era el mensaje que me iba a transmitir, que me iba a explicar, eh, línea por línea, las tres más probables, y, bueno, eh, las tres, me advirtió que de las tres, las más probables, eh, vienen en un, en una situación muy difícil para la humanidad, muy complicada, eh, hay una que, que me dijo que es la más grave, que es que, en nivel de probabilidad está en el tercer, en el tercer puesto, se puede decir, o con, con ter, o sea, la tercera con mayor probabilidad, ¿no? O sea, no es la primera, no es la que tiene más posibilidades. Y, bueno, eh, me dijo que, que me iba a explicar, que era, por eso era el mensaje que tenían que dar, no solo a mí, sino a muchas más personas, que incluso en estos momentos están contactando a muchas personas, que estos seres, eh, no pueden intervenir directamente, porque hay un pacto, porque, bueno, cuando me estaba, eh, empezando a decir todo esto, yo les dije, pues, eh, pues, si ustedes tienen, eh, mayor conocimiento, poder, ¿por qué no intervienen? Y pueden ayudarnos, ¿por qué no se presentan, no? Este, y me dijo que, bueno, no, no pueden intervenir con el libre albedrío, que hay, que hay leyes, eh, sagradas, así lo entendí, que no, que no pueden violar, y que por eso nos quieren dar este mensaje, como una ayuda, o, o como una reflexión, para que nos pongamos a actuar, o sea, hice mucho hincapié en la acción, ¿no? Y, bueno, me dijo que me iba a explicar que, este, este, cada una de estas líneas temporales, pero, eh, me explicó a grandes rasgos las probabilidades de estas líneas temporales, y de las nueve, o sea, la buena noticia, la buena noticia que me dio, o sea, él me dijo, todavía hay tiempo, de las nueve líneas temporales, hay dos, una está, eh, en el lugar número siete, con, o sea, con mayor posibilidad, o sea, este, que son benéficas para, para, para la humanidad, es decir, que vamos a evolucionar, y vamos a cambiar el futuro tan oscuro que estamos viviendo, ¿no? Y la otra está en el lugar número cinco, ¿no? En el número cinco de nueve, ¿no? Entonces, eh, eso, eh, ellos dicen, o es, o Shandar, o, o, este ser, dice, dice que ellos al ver estas posibilidades y, y ver que había una, eh, en quinto, o sea, en quinto lugar, o sea, como que, eh, como que en medio, eh, de, de que puede, podemos llegar a ese punto de, de, de que la humanidad, eh, cambie y que evolucionemos, o que todo sea para bien, o sea, sea un futuro benigno, bueno para la humanidad, de evolución, de luz, este, decidieron, eh, actuar y dar este mensaje, ¿no? Este, como que ponernos, este, en perspectiva, este, este futuro que ellos están, eh, pronosticando, porque también me explicó, o sea, porque obviamente cuando me estaba explicando todo eso, yo tenía mil preguntas, y una de ellas que, que le hice, o sea, algunas, no, 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 no se las pude, eh, decir, pero hay otras que me salían así como que espontáneas, y, y le decía yo, o sea, ¿tú cómo puedes saber el futuro? O sea, ¿cómo puedes ver lo que va a ocurrir? Y me dice, no exactamente vemos el, el 100% de lo que va a ocurrir, pero sí con un grado de confiabilidad. Por ejemplo, la línea temporal que, que la que estamos viviendo, y que se puede ramificar en nueve líneas temporales diferentes, y la de mayor posibilidad que ocurra, según sus pronósticos de ellos, está en un 88%, 88% de que, de que se cumpla, ¿no? Y, y siempre va a haber, eh, variaciones, no es un futuro exacto, es lo que me dijeron, pero que ellos tienen, eh, tecnología con la que han podido, eh, predecir con cierta, con cierto nivel de, de efectividad lo que puede pasar, y que no somos la única especie que hemos, que, que estamos siendo vigilados, que hay otras más, eh, que son muy importantes que, que, que sepan, ¿no? Eh, algunas, incluso me, me dijo que algunas civilizaciones, eh, civilizaciones, perdón, especies, eh, en el universo están mucho menos avanzadas que nosotros, y hay otras que están muchísimo más evolucionadas, ¿no? Otra de las, de las, de las preguntas que le enlacé mientras me explicaba todo esto, incluso hasta, lo llegaba yo a interrumpir, ¿no? Pero bueno, no podía, eh, parar, ¿no? La, la, la pregunta, y una de estas preguntas que le hice fue cuando me di cuenta que, que no abrí la boca, ¿no? Y dije, uuuh, o sea, es, es todo mental aquí, ¿no? Este, le dije de dónde eres, o sea, tú, ¿de qué especie eres, no? Eh, no me dijo bien, eh, qué especie es, o, o la información que me llegó no la, no la pude descodificar, pero me dio a entender que, que él venía de un, de un planeta entre las pléyades, de, eh, de la, lo conocemos nosotros como pléyades, ¿no? Eh, y bueno, eso me dejó impactado, eh, obviamente, la siguiente pregunta, él me quería seguir explicando, y la siguiente pregunta fue, ¿eres un extraterrestre? ¿Eres un ser de otra dimensión? Eh, un ángel, ¿qué, qué, qué eres, no? ¿No? Y bueno, lo que me dijo, que me contestó, o lo que, la, la, la informe que me llevó, lo más cercano a su forma de entendernos a nosotros es que somos una especie de otro planeta, o sea, un extraterrestre, ¿no? Y bueno, eh, eso me dejó, eh, pensando porque, bueno, no me dijo directamente, soy una extraterrestre, o sea, como que me dijo en su idioma, en su forma de percibirnos, eh, lo más cercano, ¿no? O sea, como que no, no me dio así como que el 100%, pero bueno, eh, me dijo que me iba a explicar todas estas, eh, líneas de tiempo, o las más importantes, porque también este, este tipo de contactos no, no pueden hacerlo por lapsos muy prolongados, todo esto que les estoy contando, para mí fueron como cinco minutos, o sea, seis, siete minutos, ¿no? El primer, eh, contacto, les estaré hablando que fueron como, que serán dos, tres minutos, cinco máximo, o sea, fue todo rapidísimo, el diálogo, eh, el preguntar, el saber, y me dijo, bueno, sabrás de nosotros, te daremos un mensaje, ¿no? Eh, y bueno, lo, lo que me comentó es que, bueno, en el siguiente contacto, eh, y bueno, otra de mis preguntas fue, eh, 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 y cómo yo, o sea, cómo voy a saber que voy a seguir contactándote, o sea, tengo que seguir con las meditaciones, etcétera, o sea, cómo, cómo apresurar, o cómo asegurar que, que te voy a seguir contactando, o sea, no quería perder este contacto, ¿no? Y me dijo que no me preocupara que yo siguiera haciendo lo mismo que estaba haciendo, que, que mi nivel energético ya estaba preparado para este mensaje, eso fue otra cosa que, que también me dijo que, eh, las personas energéticamente, eh, eh, aptas para recibir el mensaje son las a las que les están, las están escogiendo, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra, otra de las, de las posibilidades por las que a lo mejor fue, que, 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 este, se fijaron en mí, ¿no? Entonces, bueno, esto, esto, así quedó, me dijo que, que próximamente ya me iba a explicar todo esto, pero que tuviera mucho cuidado que el mensaje que me iba a dar, porque esto es como que el preludio, ¿no? Me está dando como que el preludio de, de, del mensaje, pero así me, eh, al final me dijo que el mensaje no puede ser escuchado por todos, porque me dijo que hay unos seres en esta tierra, eh, que, eh, saben y conocen esta información y, y obviamente si se revela así, tal cual, pues, eh, pondría en peligro a estos seres, o bueno, no en peligro, como que al descubierto, algo así, como que al descubierto, su plan, eh, es difícil explicar esto porque, eh, cuando no te llegan, no, no escuchas palabras, sino te llegan como que información y, y como que tu cerebro lo trata de decodificar, trata, o sea, yo, yo, cuando recibía esto, me trataba de, de, de entender, de decodificar, de, porque hay muchas cosas como que procesaba al mismo tiempo, ¿no? entre lo que me estaba llegando, lo que quería preguntar y todo eso, y algunas cosas que me llegaban como que yo sentía, o sea, como que esa sensación de que estás traduciendo algo mal, algo así, ¿no? Como cuando estudias un idioma y estás hablándolo y, y traduces algo mal, tenía yo esa sensación de que algunas cosas como que no las traducía yo bien, esa era una sensación, ¿no? Entonces, bueno, esa, esa fue la experiencia, después de esto me dijo, seguiremos en contacto, espero haber resuelto algunas de tus preguntas, eh, los siguientes contactos van a ser para darte el mensaje, eh, te queremos preparar, te queremos, eh, o sea, estos, estos dos contactos eran para prepararme, para ver cómo estaba yo energéticamente y si estaba yo, eh, dispuesto a recibirlo, eso también fue algo que me preguntó ¿no? Después de, de explicarme de estas nueve líneas del tiempo que están muy probables a que se abran, este, o los nueve futuros que tenemos por delante, este, que si estaba yo dispuesto a escucharlo, ¿no? Yo le dije que sí y bueno, entonces me dijo que con mi autorización eh, los contactos iban a seguir, eh, no iban a ser muchos y que me iban a dar, eh, este mensaje pero que, bueno, solamente para las personas que quieran escucharlos, o sea, no, no todas las personas, eh, obviamente, bueno, cuando me den mensaje voy a preguntar, eh, en esta autorización si puedo, eh, divulgarlo, o si puedo, o sea, como que me dejó en, en entredicho, ¿no? O no sé qué, qué, qué futuro me dejó como que entrever ciertas imágenes como que de caos, de destrucción y es algo que, bueno, ahorita no nos asusta a nadie, ¿no? Ya sabemos cómo está ahorita el, el mundo y lo que nos espera si no cambiamos, pero estoy bastante, bastante intrigado, este, quería hacer un en vivo desde ayer, eh, para contarles todo esto, la verdad no estaba seguro de hacerlo por lo que me dijo de, de que los iba yo a poner como que al descubierto ante estos seres que viven acá, que, que ya saben esto, como que no querían ser, eh, percibidos por estos seres, algo así me dijo, ¿no? Yo creo que también por eso no me dijo que, que, que especie o qué raza era, ¿no? Como que para que no, no lo dijera, pero bueno, ayer, este, ayer en, en, al, al dormirme igual, este, no, no hice meditación, este, estaba yo muy cansado, lo que sí, hablé con mi doble cuántico y, eh, esta vez no vi nada, pero me llegó como que un mensaje, porque bueno, yo eh, preguntaba a, a mi doble cuántico si podía yo hablar de esto, si no podía yo hablar de esto, que me dían una, como que una señal, ¿no? Y bueno, en, en, en mi sueño o, me llegó como que un, un mensaje diciéndome que, que, este, si podía, eh, hablar de esto, como que de esto, de esto, pero que el mensaje, eh, tendría que haber autorización de, de este ser, ¿no? O sea, eh, pero bueno, la experiencia es algo que, que bueno, les quería yo contar y que bueno, pues recibí como que la, la señal de que, que no había ningún problema con que contara este tipo de, de, de temas, eh, y bueno, este, es lo que, lo que me ocurrió, lo que me pasó y quería compartirlo con todos ustedes, porque bueno, ustedes saben que, eh, las personas que nos rodean a veces cuando les contamos eso nos hacían de locos, les repito, esto fue ya dos veces, si hubiera, hubiera sido una vez, a lo mejor dudaría que, que fuera un sueño, que fue algo que, que mi mente, mmm, maquina, no, pero ya son dos veces, ¿no? Y, 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 y es algo extrañísimo, o sea, recuerdo con detalle todo, o sea, me despierto y, y lo tengo nítido, ¿no? Y incluso cuando estoy ahí, estoy consciente de que, de que estoy en este plano dormido, o sea, o sea, estoy consciente de que estoy como que en un sueño, o sea, está, está increíble, ¿no? Bueno, eh, y bueno, este, eh, 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 y, y bueno, esto me ha hecho plantearme muchas cosas, eh, obviamente me tiene muy intrigado, eh, ya cuando estoy en esta realidad, pues sí, sí preocupo un poco, ¿no? Pero bueno, a lo mejor el mensaje, eh, también tiene que ver como, obviamente, una de mis preguntas, porque cuando estás ahí como que es, la, tienes muchas cosas que preguntar y luego se te olvida, ¿no? Pero ya estando acá, eh, recordando y recapitulando, como que te formulas unas preguntas y dices, bueno, le voy a preguntar si podemos cambiar, ¿qué podemos hacer, no? Porque eso es lo, lo más interesante, porque él como que me dejó entrar, que, que podemos cambiar líneas de tiempo actuando, actuando, entonces, bueno, este, le voy a decir, ¿qué tenemos que hacer, no? Ese, ese va a ser mi propósito, ¿no? Este, bueno, lo, lo quería compartir con ustedes, porque, bueno, ustedes, como saben, eh, son mi familia de luz, mi familia que me, que me da fuerza y que confío para hablar de todos estos temas de los que no puedo hablar con, con cualquier persona y que, bueno, sé que me están escuchando, sé que me están, este, eh, poniendo la atención y no tomándome a loco, ¿no? Este, si alguien ha tenido alguna experiencia así y, y me pueda decir realmente si es un sueño lúcido, si es realmente un contacto, si es, este, un viaje astral o algo así, eh, pues también me lo pueden decir o me dejamos un mensaje, este, y bueno, esto también me ha, me ha replanteado muchas cosas, incluso yo estaba preparando, eh, desde la semana pasada, eh, una conferencia, este, que va a ser, eh, este 29 de abril, la fecha tentativa, pero bueno, yo creo que va a ser la definitiva, el sábado 29 de abril va a ser mi próxima conferencia y ya estaba preparando el tema que iba a ser la psicomagia, ¿no? La psicomagia, pero yo creo que depende del mensaje que me dé este ser y depende de, de, pues, si me da autorización, obviamente, de poder, eh, contar o, o poder, eh, decir, bueno, me dejó entrar como que sí, ¿no? Pero para las personas que quisieran o estuvieran abiertas a esto, ¿no? No, no, no contárselo a todos, así como que en un video abierto en internet y que todos vean y todos sepan, ¿no? Y, y yo creo que este, este tema, como lo están esparciendo a muchas más personas, no solamente a mí, muchas más personas, este, yo creo que también van a hacer su labor para que esto se, se, se difunda, ¿no? A, no, no a nivel, eh, que todos lo vean a nivel público, pero a lo mejor desde su trinchera, ¿no? Entonces, eh, me ha hecho replantear si realmente, eh, hacer esta conferencia acerca del mensaje, ¿no? Del mensaje que me va a dar, eh, de, de esto, cómo podemos cambiar, qué es lo más importante, ¿no? Qué podemos hacer para que esto, esto cambie, ¿no? Entonces, este, bueno, espero, no sé cuándo, porque no, como que no controlo eso, cuándo va a ser los contactos, incluso yo cuando me duermo no, no hay sentido, porque yo también pienso y digo, me voy a dar cuenta, o sea, analizo qué pasó, pero también me analizo cómo me dormí, si hice algo diferente, si sentí algo diferente y la verdad es que no, o sea, hago lo mismo, como que no hay una señal de que voy a, esta noche si lo voy a, voy a contactar o no, como que no tengo el control de eso, pero él sí, eh, y bueno, no sé si va a ser también en estos días, o va a tardar un mes o dos meses, entonces, bueno, eh, el tema de la, de la conferencia será, si no hay ningún mensaje, será la psicomagia, y si hay un mensaje, pues yo creo que sería importantísimo, ¿no? Obviamente, si puedo revelar el mensaje, ¿no? Este, y bueno, eso quería comentarles, este, y muchísimas gracias por su atención, ya se pasó una hora completita con esta experiencia increíble, este, muchísimas gracias a todos por, por escucharme, por ver, y este, y bueno, esperemos que, 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 pues me ayuden a saber qué es esto, ¿no? Y, y también, eh, saber si algunos de ustedes que, que están practicando, si, si han hecho su tarea, si no la han hecho, pues bueno, eh, yo creo que todos nos puede pasar esta experiencia, si, si ya han tenido algún avance en su energía, eh, en la meditación, en cómo cambiar su realidad, pues bueno, también, eh, me interesa mucho, ¿no? Este, pero bueno, están todos invitados a, a, a mi conferencia, la conferencia, eh, está en esta ocasión, va a ser, eh, vía, eh, streaming, va a ser vía streaming, va a ser vía streaming, no va a ser, eh, de manera presencial, este, va a ser vía streaming, va a ser vía streaming, eh, porque bueno, yo creo que, que es donde más personas pueden, pueden recibir el mensaje, ¿no? Bueno, espero que sea del mensaje de la conferencia, les estaré, eh, este, ¿cómo se llama? Eh, confirmando, confirmando el tema, pero bueno, no va a haber otro más que la psicomagia, que es un tema también muy, muy bueno, que, que nos ayuda también a, a todo este tema de cambiar nuestra realidad, que fue, eh, su descubridor, su creador fue Alejandro Jodorowsky, un genio, o para unos, y un loco para otros, pero bueno, es una, un tema bastante, bastante interesante también, eh, pero bueno, si no es psicomagia va a ser el tema del mensaje, yo les estaré, eh, confirmando, eh, obviamente unos días antes, antes de esto, este, pero bueno, si quieren, eh, mayor información, pues mándenme un mensaje directo, para que puedan adquirir, eh, sus boletos, este, pero no es más factible que lo hackeen, si es por streaming, eh, buen punto, pero es que, eh, eh, de, de todas formas se tienen que transmitir, ¿no? O sea, eh, y en internet es lo único que, que se puede transmitir, ¿no? O si tienen alguna otra idea también son, es bienvenida, eh, les estaré avisando, ¿no? Entonces, pues bueno, también les quería dar la primicia que, que ya va, ya viene mi próxima conferencia, el 29 de abril, tentativamente, eh, psicomagia, o, eh, el mensaje este, la verdad es que, ojalá, ojalá y, 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 eh, estos contactos sigan y pueda yo darles esta información, porque de verdad que, que, que es una información que cuando, a mí me la estaba dando, este, y no he recibido el mensaje, pero sé que va a ser algo crucial, va a ser algo importantísimo, y si, y si me dan la autorización de hacerlo, este, yo creo que va a ser la conferencia más importante que he hecho hasta ahorita, y bueno, es una información que todos debemos saber, ¿no? Pero bueno, ya les estaré, ya les estaré viendo como, como explicando, como va fluyendo todo esto, pero bueno, el, aparte en el 29 de abril, el 29 de abril, este, este, es la fecha, la fecha, eh, asegurada que va a ser la, la, la conferencia, la próxima conferencia, ¿no? Y si no es en esta el mensaje y es en la otra, este, bueno, también les avisaré, ¿no? También les avisaré, este, pero bueno, y también, este, recibo opiniones, ¿no? Si quieren que sea presencial, también podemos apartar algún lugar, todavía hay tiempo, este, pero bueno, tendría que ser una, una ciudad grande, ¿no? Como Ciudad de México, pero bueno, ya estuve ahí, este, o bueno, eh, vamos viendo como, como, como va fluyendo esto, y bueno, todo depende también de, de, de que, de planteárselo a este ser y ver como, este, como reacciona, a ver, mi plan es este, a ver qué me dice, y bueno, ojalá, y ojalá y de autorización o no, o ver cuál es su plan, o por qué lo está divulgando, yo creo que si va a querer que, que hagamos algo, porque no, no es como que te doy el mensaje y quédatelo, ¿no? O sea, una de las cosas que me dijo es que te escogimos porque sabemos la labor que has hecho, o sea, algo como que yo, yo lo asumí al canal de, 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 de liberemos del matriz en ensayos revelados, ¿no? Es todo este, esta, este trabajo, arduo trabajo de despertar conciencia, ¿no? Yo lo asumía eso, ¿no? A lo mejor estoy equivocado, pero bueno, eh, eso era todo, muchísimas gracias por, por, por aguantar toda esta, todo este monólogo, ahora sí no, no contesté preguntas, pero quería darles la exclusiva, quería sacar esto, que de verdad quería contárselo a alguien, alguien, alguien que, que, que entendiera y gracias por escucharme, este, y bueno, ya les estaré refrescando, informando qué más me ocurre y si puedo dar esta información en alguna, o en la próxima conferencia o en la otra, ¿no? Entonces, este, 29 de abril, recuerden, aparte, eh, la fecha, aparte en sus lugares y bueno, esperemos que, que nos veamos ahí muchos, muchos de los que siempre vamos y los que no han ido y se animen, porque es una conferencia muy buena, el, independientemente del tema, ¿no? Que sea, les estaré confirmando a través de estos lives y bueno, también ahí en mis canales de YouTube, también obviamente, también les avisaré con tiempo, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima, hasta luego.